...informe especial porque en el departamento de Olancho han capturado a uno de los hondureños que figura en el listado de los más buscados. Esto se ha registrado hace unos minutos en el departamento de Olancho en Juticalpa. Ha sido detenido el señor, el empresario olanchano Shukri Sabla Barahona. Él está acusado de homicidio contra Wendy Carolina y además tentativa de homicidio contra José Pérez. Ha sido capturado uno de los más buscados por la Policía Nacional y están dando a conocer los detalles oficiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Que ha sido capturado el empresario olanchano Shukri Sabla Barahona. Esto ocurrió en el departamento de Olancho hace unos minutos. Se ha dado su captura en Juticalpa. En unos minutos también tendremos mayores detalles al respecto. Pero antes tenemos en el estudio a Stephanie Rivera.